Doctor Julio Frenk, desde agosto de 2015, es presidente y rector de la Universidad de Miami. Antes de ocupar su posición actual, el doctor Frenk fungió por casi siete años como decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard. El doctor Frenk fue secretario de Salud de México entre 2000 y 2006, periodo durante el cual se sentaron las bases de la cobertura universal en materia de protección social en salud. Esta ambiciosa reforma logró fortalecer los programas de prevención y establecer una nueva agencia de salud pública, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Al mismo tiempo, se creó el Seguro Popular, el cual logró ampliar el acceso a servicios de calidad y la protección financiera para más de 55 millones de personas hasta entonces excluidas de la seguridad social. Entre los principales logros de su carrera, destaca el papel del doctor Frenk como director general fundador del Instituto Nacional de Salud Pública de México, el cual se ha convertido en uno de los principales centros de enseñanza e investigación del mundo en desarrollo. Además, el doctor Frenk ha ocupado posiciones directivas en la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Mexicana para la Salud, la Fundación Bill y Melina Gates y el Instituto Carso de la Salud. El doctor Frenk ha tenido una extensa carrera académica, fue investigador titular en el Instituto Nacional de Salud Pública y profesor de la Asignatura de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue profesor titular en la Universidad de Harvard y actualmente lo es en la Universidad de Miami. Su producción escrita incluye 186 artículos en revistas académicas junto con un número nutrido de libros, capítulos de libro y artículos en revistas culturales y periódicos. Sus publicaciones académicas han sido citadas más de 28 mil veces. Entre sus libros se encuentran cuatro novelas para niños y jóvenes, las cuales explican el funcionamiento del cuerpo humano. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, de la Academia Americana de Artes y Ciencias y de el Colegio Nacional. El doctor Frenk se graduó como médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Universidad de Michigan obtuvo tres grados avanzados, maestría en salud pública, maestría en sociología y doctorado conjunto en organización de la atención médica y en sociología. Muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a este su espacio Sí por México. Pues a dos años de la emergencia sanitaria internacional por COVID-19 se han reportado 370 millones de casos y 5.6 millones de muertes según la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿qué pasa en México particularmente? Pues justamente por eso quisimos buscar a uno de los grandes, a un referente de la salud en México, que bueno, tiene toda la experiencia, ustedes ya lo escucharon, ya lo conocen y con esta generosidad que lo caracteriza, nos dio la oportunidad de tenerlo con nosotros y hoy está con nosotros el doctor Julio Frenk. Bienvenido, bienvenido doctor, es un placer, es un gran honor, como decía Trasbambalina Solguita, estamos de mantener largos. Pues sin más preámbulo, le paso el micrófono a Arturo Torrero. Adelante Arturo, por favor. Muchas gracias Denise, bienvenidos todos, pues muchísimas gracias Julio por aceptar esta invitación. Déjenme platicarles que cuando yo estaba en quinto de primaria, el doctor Julio Frenk estaba en prepa y los jueves, todos los jueves en la tarde tuvo la iniciativa de ir a visitarnos a nuestro salón y la dinámica era que le podíamos preguntar lo que fuera de la ciencia, lo que fuera y todo nos lo contestaba, era la clase favorita de todos nosotros, era un gran agasajo. Y desde entonces eso marcó, ya estaba Julio Frenk muy definido, un apasionado del conocimiento, de compartir, de ayudar, de promover el desarrollo. Es una tristeza ver cómo la administración actual se ha propuesto destruir su legado y criticar y difamar a esta gran persona. Muchísimas gracias Julio por todo lo que haces por México, por todo lo que haces por el mundo y por apoyarnos en sí por México. Queda contigo en la audiencia Julio, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias Arturo y muchas gracias Denise, me da mucho gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto ver a tantos amigos y amigas para esta sesión. Bueno, lo que yo quisiera hacer es compartir con ustedes un análisis de lo que ha sido la salud en México antes, durante y después de la pandemia. Es decir, creo que tenemos que empezar a cambiar el enfoque y empezar a ver hacia el futuro. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla. Normalmente no uso PowerPoint, pero me percató hoy después de más de dos años que en Zoom es mejor tener algún auxilio visual para que los conceptos se refuercen. Entonces, a veces es un poco cansado estar viendo una pantalla de dos dimensiones. Entonces, voy a compartir con ustedes mi presentación y después, obviamente, espero que tengamos un espacio para preguntas y respuestas. Como decía, he titulado esta presentación, la salud en México antes, durante y después de la pandemia y le agradezco mucho, unidos y por México, esta oportunidad. Para mí siempre es un gran estímulo, aunque soy uno más de los varios millones de paisanos que radicamos en Estados Unidos. Mi país es México y siempre me es muy gratificante poder hablar ante un público de México y analizar los problemas de nuestro país. Yo voy a empezar con el mensaje final. El mensaje final es que, como sociedad, hemos enfrentado un enorme trauma colectivo a partir de la pandemia. Y hay veces que hay que, digamos, hacer una pausa, una pausa y pensar en lo que representan más de 600 mil personas en nuestro país que han perdido la vida. Porque hay veces que parecemos de cierta anestesia, pero hay que imaginarse, cerrar los ojos e imaginarse a 600 mil personas que ya no están con nosotros. A los millones de huérfanos, viudos, viudas que deja esta pandemia. A los millones que han perdido sus empleos, que han perdido sus fuentes de ingreso, los estragos que ha causado en términos de violencia doméstica, de problemas de salud mental. Entonces, tenemos que empezar por aceptar y enfrentar el hecho de que la pandemia, más allá de sus grandes implicaciones como un problema de salud pública, ha representado un enorme trauma colectivo. Tenemos como sociedad que empezar a pensar cómo vamos a elaborar ese trauma. Y la única forma, creo yo, es si nos proponemos construir no una nueva normalidad como se habla, sino una mejor normalidad. Es lo mínimo que le debemos a toda la gente que ha muerto, de toda la gente que ha perdido tanto por la pandemia, es que lo que siga sea mejor que lo que había antes. Y ese es el espíritu de esta presentación. En el caso de la salud, esa mejor normalidad es alcanzar finalmente una aspiración de muchas décadas para tener un sistema de salud realmente universal, que como dice ahí, garantiza el acceso a servicios integrales de calidad y dándole protección financiera a toda la gente. Y como ahí un adjetivo clave es universal, también empiezo por dejar claro lo que quiero decir con esto, porque hay veces que se usa y se abusa de esta palabra en relación al sistema de salud. Hay dos significados del adjetivo universal. El primero que es el más común es un sistema de salud que cubre a todo mundo. Eso es cierto. Pero además, universal es un sistema de salud que cubre a todos, pero cubre a todos y todas con los mismos beneficios y bajo las mismas reglas. Es decir, universal es lo opuesto de segmentado, que es como está nuestro sistema actual. Y con esas dos acepciones, creo que podemos imaginarnos un mejor sistema de salud. Tenemos que hacer, en el primer significado, un último gran esfuerzo para incluir a todo mundo. Hemos ido, al contrario, perdiendo terreno ahí, como voy a documentar. Pero igualmente importante es que no solamente cubramos a todos y que lo hagamos con los mismos derechos, porque podemos tener un sistema que cubra a todos, pero con derechos muy dispares entre distintos segmentos sociales. Y eso es lo que requiere, es la instalación no de lo que la actual administración maneja como un sistema único de salud, o sea, por lo cual hay que decir un monopolio, sino un sistema uniforme que es muy diferente. Y estas son las ideas básicas que quiero elaborar en los próximos minutos de esta ponencia. Y para eso yo voy a dividir mi conferencia en estos cuatro temas. Como lo dice el título, vamos a ver algo del sistema de salud antes de la pandemia. Quiero sobre todo hablar del seguro popular, porque creo que hay muchas cosas de cómo estaba el sistema antes no se han entendido bien. Luego, qué pasó durante la pandemia y justo antes de la pandemia, que fue un enorme salto hacia el pasado, un retroceso enorme. Pero rápidamente quisiera yo que nos enfoquemos a lo que viene después, a lo que yo espero que sea una nueva generación de reformas. Y voy a proponer para terminar un paso siguiente muy concreto. Mucho de lo que voy a presentar, yo he estado activo desde siempre, toda mi vida, pero particularmente en estos últimos años de la pandemia, escribiendo sobre todo en la revista Nexos, también en Letras Libres, en el periódico Reforma. Y para quien tenga más interés, muchas de estas ideas han sido elaboradas en artículos que están ahí disponibles. También muchos de ellos fueron reunidos en un libro que se llama Salud Focos Rojos, que trata muchos de estos temas. Así es que yo voy a hacer una muy, muy somera exposición, porque quiero que quede tiempo para un diálogo. Pero muchas de estas ideas se pueden consultar para mayor detalle en esas publicaciones. Vamos a empezar entonces con cómo estábamos antes. Y no me voy a detener los detalles técnicos, pero esta imagen resume algo que mucha gente realmente no ha entendido. Ciertamente creo que la mayor parte de los funcionarios actuales. Antes de empezar el actual gobierno, México había ya logrado una nueva arquitectura financiera del sistema de salud. Por medio del cual habíamos ya llegado a través de una serie de reformas subsecuentes, y le llamo a esto una política de Estado, porque esas reformas ocurrieron en tres administraciones diferentes, en el poder ejecutivo, con dos partidos distintos, o sea, con alternancia. Eso es lo que realmente es una política de Estado. En 1997 se reformó la ley del IMSS y cambió, que introdujo la idea de una cuota social, junto con la cuota obrera y la cuota patronal, introdujo la idea de una cuota social, es decir, una aportación fija del gobierno federal por cada persona cubierta por el IMSS. Cuando se da esa reforma, crea un problema de inequidad fiscal terrible, porque más allá de las cuotas obreras y patronales tradicionales, esta cuota social era financiada, es financiada, con los impuestos de todo el mundo, incluyendo a los no derechohabientes, la mayoría de los cuales son gente muy pobre. Entonces, cuando yo tuve el enorme privilegio de ser secretario de Salud, en la siguiente administración introdujimos un cambio muy importante a la Ley General de Salud en el año 2003, que dio lugar al Sistema de Protección Social de Salud, cuyo programa operativo fue el Seguro Popular. El Seguro Popular trató de homologar la estructura tripartita, introduciendo una cuota familiar parecida a la cuota obrera y, sobre todo, tomando la misma idea de una cuota social, la misma aportación por cada familia afiliada al Seguro Popular. Este Seguro Popular cubre a los no asalariados y, por lo tanto, no hay un patrón, por definición, esa es la población cubierta por el Seguro Popular, de manera que se creó una aportación estatal en vez de la aportación patronal, pero mantuvo la estructura tripartita y, lo más importante, esta cuota social. Y luego, en otra, en una tercera administración diferente, en 2007, se hace una reforma a la Ley de Lister y se introduce la misma figura. La redacción en las tres leyes es la misma. Y quiero señalar esto porque, para el momento en que empieza el actual gobierno, en 2018, México ya tenía un sistema de salud que, si bien todavía había muchísimo que cambiarle, había logrado ya introducir tres seguros públicos que cubrían, como vamos a ver en un momento, a la mayoría, a la gran mayoría de la gente. Un seguro del IMSS para los asalariados del sector privado de la economía, el Seguro Médico del Issste para los asalariados del sector público de la economía, y el Seguro Popular para los no asalariados, la gente que trabaja por cuenta propia. El contingente más importante aquí son los campesinos, pero están ahí también toda la gente que trabaja por cuenta propia, incluyendo muchos profesionistas, miembros de la clase media. Todos con una estructura homologada en términos del financiamiento y, sobre todo, habiendo homologado ya esta idea de una cuota social que empezaba a acercarnos a la segunda definición de universalidad. Y si vemos en la encuesta intercensal, avanzar, ahí está, en la encuesta intercensal de 2015, que es lo más cercano al año 2018, tenemos ya la cobertura que había en México. Los seguros públicos eran el seguro popular y luego la seguridad social, y luego había un pequeño contingente de seguros privados. El seguro popular, en 2015, cubría ya a 56 millones de afiliados. Los distintos esquemas de seguridad social, los más importantes son el inicialiste, a 42 millones, o sea, el seguro popular era ya la principal fuente de aseguramiento público en materia de salud en el país. Y los seguros privados, 8 millones, la mitad de ellos con un seguro público. Entonces, cuatro netos adicionales. En total, 102 millones de personas en México tenían ninguna forma de aseguramiento. No perfecta, pero todo el mundo, este número, que eran 86% de la población mexicana. Eso quiere decir que en ese año 2015 había todavía 17 millones que no tenían protección en salud. La mayoría de ellos, gente que vive en los lugares más remotos del país. Había algunos multimillonarios que no tenían protección, pero eso no nos quita el sueño. Es la gente más pobre la que formaba la mayor parte de sus 17 millones en 2015. Allí es donde estábamos y se abría en el 2018 una coyuntura muy interesante. ¿Pero qué es lo que había logrado ese seguro popular? En primer lugar, una expansión enorme de la inversión pública en salud. El presupuesto ajustado por inflación de la Secretaría de Salud creció cuatro veces, se multiplicó por cuatro entre 2000 y 2015. Una enorme ampliación de cobertura. Ya vimos 56 millones de personas afiliadas. Un incremento de la protección financiera. Habían bajado los llamados gastos catastróficos. Un gran fortalecimiento del lado de la oferta con construcción de nuevos hospitales. Se habían reducido las brechas financieras entre instituciones. Antes del seguro popular se gastaba mucho más per cápita en los derechohabientes del INSS y del Issste que en los no derechohabientes, los derechohocarecientes. Con el seguro popular prácticamente se habían homologado, como ya lo vimos. Y aunque hubo alguna crítica ahí un poco mal orientada de que iba a fomentar la informalidad, muchos estudios documentaron que el seguro popular no tuvo prácticamente ningún efecto en la informalidad. Esos habían sido sus principales efectos positivos. No me voy a detener a documentarlos porque no es el propósito de esto. Pero sí quiero citar este artículo de la revista The Economist, una de las publicaciones más serias y prestigiadas en el mundo, que justo en 2018 dedicó la portada al tema de la cobertura universal en salud. Y citan tres casos en el mundo en desarrollo, como los modelos de avances en el mundo en desarrollo. Uno en Tailandia, otro en Ruanda y el seguro popular. Y ahí está esa cita literal diciendo diversos estudios. El seguro popular es quizás el programa público más evaluado. Hay cerca de 200 artículos en la literatura que evalúan distintos aspectos, además de otro tipo de evaluaciones. Entonces, estos diversos múltiples estudios sugerían que había reducido el número de mexicanos que enfrentan coches catastróficos e incluso se documentó el impacto que tuvo en reducir la mortalidad infantil. Ahora, el seguro popular no era perfecto. Tenía muchísimos retos. El más importante es que vivimos en una república federal y la implantación fue muy heterogénea entre estados y poblaciones. Hubo estados donde la implantación fue impecable y otros donde no fue así, donde hubo muchas fallas de implementación. Había brechas en calidad todavía importantes entre distintas regiones del país, entre distintos grupos sociales. Lo más importante, persistía la segmentación porque aunque ya teníamos tres seguros públicos, de todas maneras seguía la segmentación. Y hubo casos muy específicos de corrupción por el incremento del gasto público en salud. Esa corrupción no la causó el seguro popular. Antes no había dinero en salud, no había dinero que robarse. Como subió el gasto público en salud, aumentaron los casos de corrupción, pero fueron casos muy específicos. Y esto fue una de las cosas de las que se agarró el actual gobierno sin entender que la solución no era quitarle ese derecho a los mexicanos, sino combatir la corrupción. Y lo que se ha logrado es quitarle ese derecho, pero la corrupción sigue. Entonces, pero eso era sin duda un problema que había que atender. Había todavía mucho, mucho que hacer. Pero habíamos llegado en ese año 2018, año de elecciones, a una serie de consensos. Y creo que había un gran consenso de que había que hacer el último gran esfuerzo para ya lograr ese 14% que nos faltaba de cobertura, empezar ya a homologar el segundo significado de lo universal y terminar con la segmentación. Y había, sí, discrepancias, había un debate público que se materializó en la campaña electoral, pero las diferencias no eran tanto sobre el qué, el qué eran estos dos puntos que están arriba de esta lámina, sino el cómo, cómo íbamos a llegar hacia la universalización. Y había dos alternativas en ese entonces que se planteaban muy claramente. Un modelo público monopólico, un modelo público plural. Nadie, nadie en México serio estaba proponiendo la privatización. Ese ha sido otro de estos falsos construcciones que ha hecho el actual gobierno en su ideología de decir que era privatizador. No es cierto. Nada de eso es cierto. Al contrario, el gobierno popular logró la mayor expansión de la inversión pública en salud en la historia, como lo voy a documentar en un momento. La pregunta era si dentro de un modelo público iba a ser monopólico o plural. Y había quienes, sobre todo el partido que ganó las elecciones, que querían un modelo monopólico y otros que queríamos un modelo plural. Y esta gráfica resume cuál era el dilema. En México, por razones históricas, habíamos dividido a los grupos sociales entre asalariados y no asalariados. Todo sistema de salud hace tres funciones. La rectoría, que incluye la regulación de los servicios, el financiamiento y la prestación. En México, como reflejo del sistema corporativista, habíamos evolucionado hacia un sistema segmentado donde para cada grupo se habían integrado las tres funciones. Entonces, los institutos de seguridad social hacían su propia rectoría, su propia autorregulación, tenían su propio financiamiento en las cuotas obrero patronales y tenían sus propios hospitales y clínicas para prestar servicios. Y para la gente no asalariada pobre, estaban la Secretaría de Salud Federal y las secretarías estatales, igual, con sus propias reglas, su propio financiamiento de impuestos generales y sus propias redes de hospitales y clínicas. Luego había un sector privado, para los no asalariados, no pobres, que, bueno, había muy poca integración. Este era el diseño del sistema. No es así como funcionaba, porque al menos 30% de la demanda de gente que tenía derecho a seguridad social se iban al sector privado por la mala calidad y las listas de esperas en la seguridad social. Muchos de ellos se iban a los hospitales de las Secretarías de Salud, como los Institutos Nacionales de Salud. Pero así estaba diseñado. El modelo de monopolio público quería integrar todo, juntar todo en una sola gran estructura. Digamos, es el modelo que hoy en día solo vemos en Cuba y Corea del Norte, un monopolio público. Pero el modelo plural, lo que decía era terminar con la segmentación por grupos sociales y, en cambio, mantener una separación de funciones, pero funciones iguales para todo el mundo. Una sola serie de reglas, una sola función de rectoría, un seguro universal de salud y una prestación donde hubiera pluralismo, donde hubiera múltiples prestadores, pero donde todo el mundo tuviera el mismo tipo de derechos, el mismo tipo de prestaciones y un solo seguro. Yo siempre dije que el seguro popular era una reforma de medio camino. Y lo que se abría en ese momento, en 2018, era la opción de moverse hacia un seguro universal, para ser el seguro popular, un seguro universal, donde se homologaran los tres seguros públicos. Este era el estado en el que estábamos antes de la pandemia y antes, poco antes, de que empezara la actual administración del gobierno. ¿Qué es lo que pasa en ese año fatídico previo al inicio de la pandemia? Bueno, empezamos con una declaración que a mí me pareció sensacional, cuando el ya presidente dice y promete que en tres años, esto es en 2019, acaba de empezar el actual gobierno, y esta es una cita textual, vamos a tener un servicio de salud igual que el de los países nórdicos, igual que el de Dinamarca, de Suecia, igual que el de Canadá. Ese es mi compromiso. Bueno, el sistema de esos tres países mencionados y los otros países nórdicos que no están ahí mencionados explícitamente es el modelo público plural. Exactamente el que acabo de decir. No dijo Cuba ni dijo Corea del Norte. Dijo Dinamarca, Suecia y Canadá. Y ese, en esa disyuntiva que había, es el modelo público plural que justamente es el que ha demostrado ser el mejor tipo de sistema de salud. Sin embargo, más a esta declaración, las primeras acciones fueron en sentido contrario. Unos meses después de esa declaración se aprueba el programa sectorial de salud para el sexenio actual. En primer lugar, es un documento que da pena por su pobreza técnica y conceptual. No tiene un diagnóstico, no hay números, no hay cifras. Es un documento puramente ideológico y anticipa ya más bien el camino alternativo al que la declaración del presidente parecía dirigirnos, que era la idea de un sistema público monopólico. Poco después, se aprueba una ley en el Congreso, esto es en octubre de 2019, y genera o introduce en México seis regresiones. Por eso le llamo a este capítulo el salto al pasado. Primera gran regresión es la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Desaparece el Seguro Popular y se crea el Insabi. El Insabi no sustituye al Seguro Popular. Es una creación separada, es una cosa muy diferente. Esto hace dos cosas, pero centraliza la atención para la población no asalariada y reduce los beneficios porque explícitamente la ley nada más cubre servicios de primero y segundo nivel de atención ambulatoria y de hospitalización general, no de alta especialidad que el Seguro Popular sí cubría. Segundo regresión debilita la capacidad rectora de la Secretaría de Salud entre otras cosas debilita la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios cambia la compra de medicamentos introduce un desastre que sigue hasta la fecha de desabasto como nunca habíamos visto. No era perfecto pero lo que tenemos es mucho peor de lo que había antes. Hay un severo recorte presupuestal a pesar de que uno hubiera pensado que un gobierno que se autodefinía de izquierda hubiera aumentado el presupuesto de salud una reducción de cobertura y un deterioro lo más grave en las condiciones de salud y son seis regresiones muy importantes. No tenemos tiempo de documentarlas lo voy a limitar a las últimas tres muy rápido. Esta es la evolución del presupuesto entre 2000 y 2015 esta es la multiplicación por cuatro del presupuesto estos son pesos constantes o sea tomando en cuenta la inflación desde la última mitad del sexenio anterior del sexenio Peña Nieta empezó a bajar el presupuesto pero el gobierno actual yo no hubiera esperado que hubiera revertido eso lo continuó y tenemos este descenso muy serio incluso en el año de la pandemia creo que México es de los pocos países que en plena pandemia recortó en términos reales el presupuesto los supuestos aumentos fue el dinero que estaba en el fondo de protección contra gastos catastróficos del seguro popular y que tomaron de ahí ese dinero que ya existía y que ya estaba asignado los recursos frescos eran sustancialmente menores casi 50 mil millones de pesos menos al año en términos constantes segundo la pérdida de protección social en la evaluación que hace el Coneval muestra en la reciente evaluación que se publicó el año pasado que entre 2018 y 2020 esta medición de la pobreza que es la carencia por falta de acceso a servicios de salud creció de una situación en donde había más o menos 20 millones de personas que carecían de acceso a servicios sube a 35.7 millones es la primera vez desde que empezaron estas este descenso es el efecto del seguro popular de hecho en las mediciones anteriores el principal rubro de mejora de la medición integral de la pobreza era por aumento de acceso o sea por reducción de esta carencia ese fue el efecto del seguro popular se había mantenido un poco estancado y ahora sube la carencia o sea aumenta el número de personas desprotegidas de manera muy importante son casi 16 millones de personas más que carecían de acceso a servicios este aumento de carencia y esto es lo más grave para un gobierno que se autodefine de izquierda es mucho más acentuada en la población en pobreza extrema entre 2018 y 2020 o sea afecta preponderantemente a la gente más pobre porque se dijo que el seguro popular ni era seguro ni era popular y eso es falso si es seguro si redujo el gasto catastrófico esa es la definición de un seguro y si era popular el 85% de los afiliados de esos cincuenta y tantos millones de afiliados pertenecían a los tres deciles más bajos de la distribución del ingreso al quitar el seguro popular fue el grupo más afectado finalmente eso se reflejó en pérdida de protección y aquí vemos nuevamente un aumento por primera vez en el gasto de bolsillo de los hogares o sea al perder la protección del seguro popular aumentaron los gastos de bolsillo de las familias esto también viene de la encuesta nacional de ingresos y gastos también se publicó en 2009 esa era la situación que teníamos y lo que de hecho se había implementado es que en esas alternativas que planteé antes no fue ni una ni otra porque lo que se implementó tampoco fue el modelo digamos cubano lo que se hizo fue regresar al modelo corporativista segmentado de los años setentas del siglo pasado eso es lo que de facto el ensayo representa es la recentralización es volver a segmentar es quitarle derechos a la gente no asalariada a la gente más pobre o sea de ese modelo de homologación que mostré en la primera lámina se quita el componente para los más asalariados y volvemos a este modelo corporativista del régimen anterior corporativista segmentado y así estábamos y como he dicho en algunos artículos en una tétrica coincidencia el día siguiente que se anuncia al mundo el brote de casos de COVID-19 que ese día fue el 31 de diciembre de 2019 por eso se llama COVID-19 si se hubieran tardado un día más se llamaría COVID-20 pero ese día se anuncia el 31 de diciembre de 2019 al día siguiente entra en vigor el insabi o sea prácticamente al mismo tiempo y agarra al sistema de salud en un momento de enorme debilidad y eso es ahora ya en el eso era en el inmediatamente antes solo en el durante la pandemia no me voy a detener creo que todos ya estamos hartos de ver los números pero la pandemia fue la gran prueba a este nuevo modelo y el modelo reprobó y reprobó a un costo enorme para la población mexicana tenemos ya más de 300 mil muertes oficialmente reconocidas en un país que prácticamente no ha hecho o hay de los países que menos pruebas hace de manera que por definición sabemos que eso está subregistrado pues aún así es el quinto lugar en el mundo en número de muertes oficiales más o menos la quinta parte de todas esas muertes han ocurrido en trabajadores de la salud este es el porcentaje más alto en todo el mundo y cuando vemos el otro indicador que se usa que es el indicador de exceso de mortalidad hay que multiplicar al menos por dos las muertes oficiales y este número ya está mucho más cercano a 650 mil de excesos es decir México tiene uno de los porcentajes más altos de muerte en exceso el más alto entre los países miembros de la OCDE y algo realmente dramático en 2020 2021 COVID-19 fue la primera causa de muerte hacía 30 años que en México una enfermedad infecciosa no estaba entre las primeras entre las cinco primeras y 45 años desde que no había sido la primera causa de muerte ese es el tamaño del retroceso nunca hubiera sido bueno hacer las reformas que se hicieron y yo sé que no tenían por qué saber esos legisladores que aprobaron esos cambios al vapor que iba a haber una pandemia pero la pandemia le llegó a México creo que en el momento de más debilidad una gran pérdida de talento con toda esa retórica hostil a los servidores públicos en la Secretaría de Salud la gran mayoría de los servidores públicos no son funcionarios todos corruptos según la retórica de la actual administración son médicos enfermeras gente buena que se dedica a servir a los demás mucha gente se fue con los recortes de sueldos con los recortes de prestaciones con la retórica antiservicio público se había debilitado el sistema de vigilancia epidemiológica se había debilitado el sistema nacional de vacunación en fin un sistema que estaba en su peor momento cuando cae la prueba de la pandemia y la prueba fue reprobada hubo paradojas la pandemia hizo que el gobierno de pronto pidiera apoyo por parte del sector privado y caer en ese terrible pluralismo que es parte del modelo público plural es un cartón ahí en reforma en mitad de los primeros meses de la pandemia sacando ahí del sombrero al seguro popular pero el hecho es que la pandemia ha sido tal desastre que creo que quizás abra la última posibilidad y sí creo que es la última posibilidad para cambiarle rumbo y a eso quiero dedicar esta última parte de la pandemia tengo un artículo en nexos que habla en gran detalle salió en septiembre del año pasado de 2021 que habla de estas ideas de qué debe ser esta nueva generación de reformas entonces nada más los voy a mencionar para no extenderme demasiado creo que necesitamos cinco reformas de esta nueva generación una reforma legal una reforma financiera una reforma gerencial una reforma al modelo de atención y finalmente una reforma participativa y solamente las voy a enunciar la reforma legal debe empezar por cambiar ya eliminar la contradicción entre el artículo cuarto y el artículo ciento veintitrés de la constitución porque el artículo ciento veintitrés reconoce a la salud como una prestación laboral un derecho laboral y el artículo cuarto lo reconoce como un derecho social y México ya tiene que dar el paso a reconocer que el acceso a servicios de salud es un derecho social no una prestación ligada a la condición laboral de las personas esa es la definición de corporativismo eso es por lo cual la reforma actual es ese retreso al modelo corporativista porque refuerza la idea de que la salud lejos de ser un derecho social universal es un derecho exclusivamente laboral debe ser social debe ser exigible por todos independientemente de que sean asalariados o no asalariados la reforma financiera requiere revertir el retroceso que hemos tenido el seguro popular dio ese lugar a ese incremento sin precedentes pero lo perdimos de dos mil quince tenemos que regresar y al menos regresar al promedio de los países latinoamericanos que es alrededor del siete por ciento del producto interno bruto pero para hacerlo hay que diseñar una contribución social generalizada utilizando los esquemas fiscales más progresivos posibles no me detengo en eso pero ahí hay mucho escrito sobre cómo pudiera darse esa contribución social que no fuera regresiva sino al contrario fuera progresiva lo más importante es integrar un fondo único de aseguramiento diseñar un paquete común para que lo loguemos las prestaciones y darle a la gente la libertad de ir a cualquier clínica de cualquier prestador que esté acreditada la aberración del corporativismo en materia de salud es que tenemos instalaciones públicas hospitales del IMSS y del ISTEX son públicos y mi condición de ciudadano no me basta para acceder a ellos yo tengo que demostrar que además de ser ciudadano de este país tengo un empleo o en una empresa privada y por lo tanto tengo IMSS o en una empresa o entidad pública y por lo tanto tengo ISTEX eso tiene que terminar los ciudadanos deben ser capaces de elegir así como podemos ir a cualquier carjero automático aunque nuestra cuenta la tengamos en otro banco esto es un tema que se puede resolver pero tiene que haber la voluntad política de abrir el acceso y darle a los ciudadanos la libertad de elección y finalmente eso significa pasar de los tres seguros públicos a un seguro universal que tenga ciertamente un papel complementario a los seguros privados pero fundamentalmente un seguro universal como esos países que dijo el presidente en 2019 como los países como Dinamarca que ha sido el caso emblemático Canadá o Suecia hay que hacer una reforma gerencial que separe estas funciones para que haya un aseguramiento universal y luego la prestación la gente tenga la posibilidad de ir al sitio más cercano más conveniente o que más le convenga hay que fortalecer las capacidades administrativas que se han deteriorado de una manera abismal el problema de desabasto de medicinas es un reflejo de la impericia gerencial extrema de la actual administración y hay una serie de instrumentos gerenciales que ayudarían a ser fluido y alcanzar esa segunda definición de universal una tarjeta universal que permitiera que uno aún teniendo cobertura diferente del IMSS o del Issste aún con los tres seguros que había antes pueda ir a cualquier instalación del Sistema Nacional de Salud y un tabulador unificado de intervenciones esto es un poco más técnico no me detengo pero tenemos la capacidad teníamos la capacidad de hacer esto en 2018 se ha perdido hay que recuperarlo finalmente tenemos que cambiar el modelo de atención tiene que ser anticipatorio con los problemas que tenemos de enfermedades crónicas de diabetes de obesidad de problemas de cardiovasculares de cáncer de problemas de salud mental hay que estar anticipando no solo reaccionando tiene que estar centrado en las personas el seguro popular le daba poder a las personas porque les permitía elegir y el dinero seguía a la gente ahora hemos vuelto un modelo centrado en los burócratas hay que centrarlo en las personas tiene que estar comprometido con la calidad con metas de calidad mediciones de calidad transparencia en los niveles de calidad tiene que ser integral cubrir todos los servicios no nomás el primero y segundo nivel como lo hace el Insabi continuo en todo el ciclo de vida de las personas plural que haya libertad de elegir interconectado creando redes locales estatales regionales y globales de servicios de salud sostenible tanto desde un punto de vista financiero como ambiental responsable en el sentido de que rinda cuentas e innovador es decir que invierta en investigación y ha sido trágico ver el recorte a la investigación en materia de salud eso sí rápidamente estamos comprando vacunas todas ellas desarrolladas en otros países al mismo tiempo que atacamos a el establecimiento a la gente a los científicos de nuestro país al contrario hay que invertir en ciencia para tener un sistema de salud que esté siempre innovando esos son 10 atributos de esta reforma al modelo y finalmente una reforma participativa donde la población participe fundamental informar creo que la pandemia ha creado una pandemia paralela de desinformación y ha subrayado la importancia de que la población es parte del sistema de salud no son exógenos son parte del sistema estamos lejos de atacar a las organizaciones de la sociedad civil fomentar su participación y desarrollar instrumentos para estar tomándole el pulso a la gente y poder entender las preferencias y sobre todo empoderar a los ciudadanos dándoles libertad de elección finalmente hay un paso muy concreto que se propone en ese artículo que mencioné y es establecer una comisión especial para la reforma una comisión establecida por el congreso independiente apartidista que tenga un objetivo muy claro esto ya no va a ser para lo que le resta a esta administración pero debe arrancar ya es alcanzar la cobertura universal en el doble sentido que usé una comisión que pudiera empezar ya en este año y entregar tres productos concretos un paquete de iniciativas de reformas de ley una estrategia tanto política como de comunicación social de un plan de instrumentación financiera institucional hay muchos antecedentes en plena segunda guerra mundial se dio el informe Beverage un informe que estableció el servicio nacional de salud uno de los modelos que mencionó el presidente en medio de una situación igual de traumática que la pandemia eso fue la gran esperanza de renovación la comisión Romanov en Canadá y más cercano a nosotros presidente Lagos presidente del partido socialista ejemplo de una izquierda moderna realmente progresista nuestra pseudoizquierda regresiva corporativista que tenemos en México estableció una comisión que dio lugar a una de las mejores reformas para establecer el tipo de modelo público plural que creo que es lo que debe seguir México como dije sería por mandato el poder legislativo con gran pluralidad obviamente legisladores ONGs instituciones académicas filantrópicas representación sindical representación de entidades públicas y privadas presidida de manera independiente con alguien que además pueda vincular la salud a los objetivos más amplios de desarrollo económico de inclusión social y de estabilidad política en suma yo pienso que una la acción así sería el tipo de bálsamo que necesitamos para empezar a procesar con lo que empecé ese trauma colectivo que ha dejado y que está dejando todavía la pandemia porque le daría a nuestro país una idea de algo concreto que nos puede apuntar hacia una mejor normalidad y lo haría justo en el sistema de salud que es el que más ha sufrido los embates y cuyas fallas han propinado los peores pérdidas los peores traumas a la población mexicana yo insisto creo que hay mucho más acuerdo en el que si realmente vamos a tomar en serio la idea de un sistema de salud como el de Canadá el Reino Unido y los países escandinavos ese es el que ahora se trata de ponernos de acuerdo en el cómo y ese sería justamente el mandato de un proceso participativo como el que hemos propuesto creo que si no hacemos esto las fracturas en el tejido social se van a ahondar y creo que esta sería la forma de empezar a procesar ese gran trauma que ha dejado la pandemia que todavía continúa y es ahora mientras todavía estamos en medio de esto que tenemos que iniciar ese proceso de reparación de restauración colectiva que nos llevaría a un sistema de salud como el que realmente merece México no como el sistema que hemos tenido que sufrir durante esta emergencia muchas gracias estoy atento a cualquier pregunta o comentario que quieran formular muchísimas gracias doctor en verdad es valiosísima la información tenemos muchos comentarios en redes felicitándolo agradeciéndole la información y sobre todo el entender entender este momento que estamos viviendo como sociedad este trauma colectivo que yo creo que está siendo minimizado o no está siendo tomado en cuenta por parte de pues de toda la sociedad en general y en particular de las autoridades para poder empezar a trabajar en lo que usted muy bien puntualiza que requerimos para poder salir adelante con un sistema de salud que como ustedes como usted nos mencionaba que no era perfecto pero estaba en construcción para tener una cobertura universal y plural y si era seguro y si era popular no nos llevaron a Dinamarca nos llevaron yo creo que ni a Cuba con un deterioro en el sistema de salud de tal forma que lo único que hoy estamos viendo es que se rige por una ideología más allá por la protección de la ciudadanía pues estos puntos que nos dice para cambiar el rumbo estos 10 atributos y yo me pregunto y también lo vi en el chat tendrá la capacidad de este gobierno para dar un giro de timón y sobre todo la humildad menos soberbia más humildad para proteger a la población que hoy como bien lo comentaba hay un exceso de mortalidad y aunque nos dan unos datos sabemos con una investigación periodística que hace poco también se presentó aquí sobre cómo rasuran los muertos para proteger para protegerse políticamente es realmente una tragedia y algo que yo creo que a todos nos da mucha esperanza es este rol que como sociedad este rol activo que como sociedad civil nos nos está mostrando que es esencial somos protagónicos en el poder ser parte de esta estrategia para informar y para empoderarnos como un factor de protección entre nosotros en verdad es algo muy alentador sigamos con esta con esta unión que estamos haciendo como sociedad civil y sobre todo nosotros buscaremos la posibilidad de continuar trayéndoles este tipo de conferencias que tanto tanto nos ayudan doctor lo vamos a volver a pedir que nos acompañe porque creo que nos faltó muchísima información nos quedamos cortos queremos más de tal forma que bueno lo queremos aquí este de vuelta pues bien voy a empezar empezaremos con las preguntas yo sé que tenemos muy poquito tiempo y para ello le voy a pedir por favor que creo que está su hermana aquí además le voy a pedir que hagan comentarios muy breves por favor tenemos a Francisco Torreslanda tenemos a Jorge Suárez Vélez también de tal forma que queremos que participe en la mayoría adelante Juan Francisco y posteriormente Jorge Suárez Vélez adelante por favor muchas gracias Denise y gracias doctor Frank por su ilustrativa y clarísima explicación quiero ser muy breve este me parece que un tema fundamental de lo que está sucediendo hoy en día y es referente en otras materias es el efecto generacional que las malas decisiones pueden tener y concretamente en la infancia a mí me gustaría si nos puede explicar el efecto que esto tiene para la infancia y las generaciones que vienen porque muchas veces lo que estamos perdiendo de vista es que este no es un tema meramente de coyuntura o lo que pasa en estos meses qué va a pasar con la salud de los mexicanos en las generaciones por venir de no hacer un ajuste rápido y contundente en las líneas que usted ha señalado es cuanto gracias doctor quiere que sean dos o tres o una no no quizás acumulamos unas cuentas para con todo gusto le paso la palabra entonces a Jorge Suárez Vélez y luego Alberto Calva adelante por favor bueno Julio como siempre un gran placer oírte y mi pregunta un poco del mismo sentido se oye que ya hay brotes de sarampión en México que este año van a escasear las vacunas para polio sarampión y otros otras enfermedades infantiles crees que nos falta para tocar fondo en términos de una crisis de salud pública que deberíamos esperar en el futuro próximo mil gracias adelante Alberto Calva por favor gracias Julio yo nada más con números porque realmente el reto es mucho más grande y mucho más difícil de lo que parece ser en esta declaración desafortunada yo creo que es muy desafortunada de hace tres años del presidente López Abrador que dijo que en tres años tendríamos un sistema como el de Dinamarca Canadá y los países nórdicos además de pasar como una declaración meramente política creo que no tenían ni idea de lo que estaba diciendo y el resto de la población no lo tiene y es importante que lo tengamos en Canadá el gasto por persona en salud son más o menos seis mil seiscientos dólares por persona que eso puesto ya en números de población estamos hablando más o menos de que el catorce por ciento del producto interno bruto de Canadá se dedica a salud y catorce por ciento que viene del once hace unos años ha subido al catorce por ciento si mantuviéramos ese gasto desde el seis mil seiscientos por mexicano que serían ciento veintiocho mil pesos por mexicano por el número de mexicanos implicaría que más o menos dos terceras partes del producto interno bruto actual de México se tendrían que dedicar a salud lo cual es imposible porque hay que pagar educación hay que pagar infraestructura hay que pagar un montón de cosas lo cual nos lleva a mente que esto es un reto enorme no lo vamos a lograr en un sexenio lo vamos a lograr en una generación pero lo más grave de esto es que tiene que ser una generación de líderes de presidentes realmente inteligentes que hagan realmente actividades y tomen acciones que lleven a darle un cambio radical a esto y nada más para acabar y dar cuenta de esto es México no se considera un país pobre es parte de la OCDE pero entre México y los países más desarrollados en este caso Canadá por ejemplo sigue habiendo un mundo de diferencia no me quiero imaginar la situación en países africanos y algunos lugares de este tipo gracias doctor no sé si quiere esta ronda y luego hacemos otra pequeña no excelentes los comentarios el efecto generacional es muy importante que tanto Juan Francisco como Jorge señalan efectivamente en primer lugar debo aclarar las cifras de exceso de mortalidad de hecho son cifras oficiales de la Secretaría de Salud es una metodología muy usada se toma el promedio de los últimos años las cifras de mortalidad no cambian mucho de un año para otro y cuando hay una situación como una pandemia o algún desastre natural ve uno ese aumento y es lo que se llama mortalidad en exceso y ahí es donde tenemos que hay que duplicar al menos duplicar el número total de muertes reconocidas oficialmente de esas muertes una alta proporción la mayor parte son muertes por COVID que no se registraron como COVID pero hay un alto número de muertes que fueron ocasionadas indirectamente por el mal manejo sobre todo de la estrategia de reconversión hospitalaria o sea gente que muere de otras causas porque las camas de hospital no estaban disponibles por la reconversión porque se creó una cosa verdaderamente muy mal pensada que fue decir que el propósito era tener camas disponibles y entonces los directores de hospitales su incentivo era a no aceptar gente para que hubiera camas disponibles o porque la gente no quería ir al hospital porque tenía miedo de contagiarse de COVID por las razones que fueran hay un número importante de causas de muerte adicionales a las de COVID que aumentaron que han aumentado en estos años esas son causas de muertes ocasionadas indirectamente como parte del exceso de mortalidad muchas de esas por ejemplo la estamos viendo en mortalidad infantil en mortalidad materna perdón el número de muertes maternas creció el año pasado 30% llevábamos años y años en que la mortalidad materna no subía de un año para otro había que acelerar el ritmo de descenso pero lo que no habíamos visto era el regreso Jorge mencionó el tema de sarampión y si el mismo año que empezó la pandemia hubo una epidemia de sarampión en México en 2020 hubo el mismo número de casos de sarampión que en los 20 años previos acumulados de nuestro país son retrocesos impensables pero aquí están hemos hecho un estudio viendo por ejemplo un estudio de procedimientos de diagnóstico temprano de diagnósticos por ejemplo de cáncer de cáncer de próstata de cáncer de mama esos diagnósticos bajaron pero no bajaron porque por la pandemia haya habido menos casos de cáncer es porque muchos de los procedimientos diagnósticos se postergaron entonces vamos a tener detección más tardía de ese tipo de padecimientos donde una detección temprana hace toda la diferencia entre sobrevivir o no a un cáncer y esos van a ser ecos de mortalidad que van a seguir hacia el futuro si a esto le agregamos los problemas de desabasto de medicamentos y vacunas que tenemos si se ve todavía un problema y no creo que hayamos tocado todavía a fondo en la crisis de salud pública porque están todos estos efectos adicionales que vienen de un sistema mal diseñado mal construido con ejemplos extremos de incapacidad gerencial entonces si yo estoy de acuerdo es peor los efectos que decía Juan Francisco en la infancia hay que agregarle a todo esto que gracias a la absurda decisión al principio de que no era necesario hacer pruebas México es el único país que yo conozco donde la autoridad de salud dijo que era una pérdida o un desperdicio de recursos hacer pruebas el único hubo países que no hicieron pruebas porque no tenían pruebas o porque les falló la logística el único país que como materia de decisión de política pública decidió no hacer pruebas que yo conozca es México por no hacer pruebas los alumnos no pudieron regresar a la escuela y tenemos ahí también el efecto del rezago educativo que a su vez tiene un efecto en la salud de generaciones futuras entonces sí creo que estamos ante un problema enorme que tenemos que enfrentar en toda su magnitud y creo que hay que difundir esta realidad como bien lo dicen el comentario de Alberto es exactamente correcto es decir plantear un tema como Canadá o los países escandinavos era una cuestión demagógica sin conocimiento de lo que se estaba diciendo pero si empezamos ahora si tomamos el ejemplo por ejemplo del informe Beveridge en papel que jugó en plena segunda guerra mundial podemos empezar ese proceso si es un proceso de una década no lo va a hacer no creo que el actual gobierno no ha demostrado la humildad necesaria como para reconocer cuando se ha equivocado y cambiar de rumbo entonces pero el proceso de crear una comisión independiente eso sí puede empezar desde ahora y podemos empezar el debate público debe ser tema central de las próximas elecciones presidenciales tenemos que lograr que la gente entienda que el presidente que se elige afecta directamente su salud y la salud de sus hijos no es una decisión distante de ese impacto inmediato y creo que el ejemplo que tenemos con la pandemia lo ilustra enormemente de manera muy trágica y muy dramática muchísimas gracias doctor ahora le voy a abrir el micrófono a creo que su hermana que está con nosotros también y ahora les aviso a Luz María Frank Alexander de Sax y a Alejandro Rosano adelante por favor Luz María es un gusto tenerte con nosotros bueno en lo que abre su micrófono Luz María Alexander por favor bienvenido sí gracias doctor Frank en primer lugar pues felicitarlo por esta magnífica presentación para muchos de nosotros todos estos dramas pues no son tan presentes porque no somos especialistas en la materia yo quisiera hacerle un comentario yo tuve la gran suerte cuando cayó el muro de Berlín de irme a Alemania Oriental a la zona de donde provenían mis ancestros y fui electo presidente de la asociación de lucha contra la leucemia en la universidad en la clínica universitaria de la ciudad de Leipzig el hospital pues es estatal tenía una infraestructura después de la caída del muro que costó muchísimo dinero pero faltaba mucho entonces esta asociación la creamos para conseguir donativos y con esos donativos adquirir equipos de los más modernos que había para la lucha contra la leucemia y entre otros pues nos aliamos con la iniciativa privada con la industria y con José Carreras el gran cantante de ópera español y logramos reunir casi 5 millones de euros que son pues como 100 millones de pesos y con eso construimos el centro de análisis y diagnóstico contra la leucemia se llama José Carreras House en la Universidad de Leipzig y lo más impresionante fue que las personas que más donaban ya una vez establecida esa casa eran los mismos pacientes que se les había salvado la vida y eran en primera fila los que más apoyaban y los que más donativos daban entonces mi pregunta es usted piensa que si logramos forjar una alianza aquí en México entre la industria la iniciativa privada y los sistemas de salud existentes que podamos lograr financiamientos digamos de la iniciativa privada para ciertos equipos para que no se dé dinero porque el dinero pues siempre está sujeto a malos manejos sino que comprar equipos donarlos y casi supervisar el uso y la instalación de estos para que se haga buen uso y que no se vaya demeritar el equipo eso tendría un futuro en México muchísimas gracias Alex ahora a ver si ya puede abrir su micrófono adelante por favor hola hola qué tal gracias bueno yo no pensaba participar más que como oyente y bueno pues exclusivamente felicitar a Julio y bueno pues sí tenemos una tristeza infinita por como hemos visto que la salud en nuestro país se ha deteriorado y y bueno pues estamos muy esperanzados con que los planteamientos de hoy lleguen a a buen puerto es todo muchas felicidades a todos muchísimas gracias Luz María un gusto tenerte con nosotros Margarita Zavala está también con nosotros no este no no quiere que le abra el micrófono nada más quiere mandarle un caluroso saludo al doctor Frank Alejandro Rosano por favor adelante si puedes abrir tu micrófono sé muy breve por favor gracias por la participación felicidades al doctor Frank por la el valor de sus palabras y la valentía con las que lo dice yo lo he seguido en sus últimos libros y le preguntaría que tan faltive cree más bien en lugar de donar equipos y tener estos financiamientos más bien que el sector privado de la atención de la salud pueda ser receptor de estos financiamientos públicos para incrementar la eficacia y la productividad de nuestro sistema de salud que sabemos bien que está fragmentado y debemos de consolidarlo cómo hacer esto factible y qué herramientas ocuparíamos gracias muchísimas gracias doctor me da chance de otra porque el otro fue mensaje muy linda Juan Garza por favor adelante muchas gracias primero que nada felicidades gracias a los organizadores a don Julio por su magnífica presentación y quisiera decir que se quedó muy corto Julio yo tengo una visión intersectorial porque mi origen es médico veterinario pero yo creo que valdría la pena analizar que adicionalmente a todo lo que comentó el doctor Frank debemos estar conscientes de que la salud no es solamente patrimonio de la Secretaría de Salud ni de los médicos la salud es un tema que se construye de manera intersectorial en donde hay mucho de participación individual y de la sociedad en un tema que no se ha impulsado que es el del autocuidado de la salud y la promoción de la salud y adicionalmente me gustaría expresar que la mayor parte del trabajo que se ha discutido por parte de la Secretaría de Salud es una respuesta a los problemas y no estamos impulsando algo que debería ser responsabilidad de los médicos de la Secretaría de Salud y de toda la sociedad no curar a los enfermos sino mantener sanos a los sanos esa debería ser una participación y una prioridad muy importante y finalmente insistiría yo en una visión intersectorial porque el tema de una salud es un espacio que me ha gustado impulsar y hablamos de una salud porque para que haya salud se requiere no solamente salud humana sino salud animal y salud ambiental salud de los ecosistemas y todos participamos para construir a la salud vamos a regresar a un problema igual o peor que el actual recordemos que esta pandemia se originó en una zoonosis los virus están no solamente a los humanos que se infectan sino a los factores de riesgo donde los ecosistemas y los animales ya sea de compañía productivos o la fauna tienen que participar serían elementos adicionales a lo mucho que ya dijo Julio felicidades nuevamente gracias muchísimas gracias Juan doctor adelante bueno seré breve Alexander la si bien las alianzas y demás son ciertamente posibilidades la ironía es que la primera gran enfermedad que cubrió el seguro popular a través del fondo de protección contra gastos catastróficos fue la leucemia linfoblástica aguda y poco después se extendió la cobertura a todos los cánceres de niños y eso se hizo fundamentalmente con recursos públicos eso se se terminó al 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 terminar la el seguro popular se desmanteló el fondo de protección contra gastos catastróficos que justamente se hizo para cubrir tratamientos contra sida cánceres de niños cánceres de mujer todo esto ha sido parte de este gran retroceso que estamos experimentando habiendo dicho eso creo que sí es valioso la participación del sector privado pero un poco en el sentido de lo que decía Alejandro Rosano en un sistema estructural en todos estos países lo que lo hace plural es que pueden participar prestadores privados siempre y cuando hay una rectoría pública que defina los estándares de calidad que muchas veces son las propias instituciones públicas las que no cumplen lo que define el carácter público un sistema no es quiénes son los médicos y cuál es la propiedad de los hospitales es el financiamiento es que el financiamiento sea público preponderantemente y que haya reglas parejas entonces creo que hay una oportunidad en un sistema plural poniendo reglas parejas de acreditación de hospitales de certificación de profesionistas de participar el seguro popular hizo eso el seguro popular permitía por ejemplo en tratamientos como la leucemia que fueran dados en hospitales o en unidades privadas siempre que cubrieran los requisitos de calidad y que aceptaran la misma tarifa que se le daba a un hospital público era parejo en ese sentido creo que esos son los esquemas que permite un sistema plural en donde el financiamiento se mantiene preponderantemente público pero la gente tiene libertad de elección dentro de reglas comunes reglas que están diseñadas para elevar o garantizar la calidad de los servicios sea público o sea privada la unidad y coincido totalmente con Juan Garza él ha sido un campeón de esta idea de una salud porque si la pandemia lo que nos ha enseñado es que la pandemia no es un fenómeno natural es tan antropogénico como el cambio climático deriva de las formas no sustentables de relacionarnos con el planeta con las demás especies con las que compartimos este planeta todas estas enfermedades son zoonosis que brincan la barrera de las especies y llegan a los humanos porque los humanos estamos invadiendo los hábitats o creando prácticas no sustentables por ejemplo de cría de ganado cría de aves de corral por eso hay influenza aviar o influenza porcina o en estos mercados húmedos como el de Wuhan donde en condiciones de promiscuidad con enorme crueldad hacia los animales en condiciones antigiénicas se crean las condiciones para que surjan estos patógenos que son nuevos para nosotros pero es por nuestra actividad no sustentable de relación con otras especies de manera que ese concepto intersectorial de una salud es absolutamente central para evitar y prevenir nuevas pandemias y bueno un saludo muy afectuoso a Margarita Zavala y a mi queridísima hermanita Luzma sustancialmente más joven que yo y a quien le agradezco mucho que esté manifestando su solidaridad familiar qué lindo muchísimas gracias doctor bueno no queremos abusar de su tiempo habíamos quedado que iba a ser una hora pero el interés es enorme tanto aquí como en redes yo le voy a hacer llegar a su asistente todo el chat para que pueda pueda leer las felicitaciones todos hay muchas anécdotas incluso con usted para que este pueda pueda tenerlos lo que quiero pedirle es si podemos abrir una última ronda o si no usted me dice no una última ronda está bien perfecto al contrario muchísimas gracias voy a abrir el micrófono en este orden a Miguel Ángel a Nora 2827 y a Fernando Cano a María Treviño no porque no tiene el video prendido entonces en ese orden por favor adelante Miguel por favor sean muy breves si son tan amables gracias muchísimas gracias completamente de acuerdo con las cinco reformas propuestas por Julio Frank quiero polemizar con uno de los comentaristas no son para implementar en una generación son para implementar ya en un par de años a más tardar la experiencia de países como Italia y España lo demuestran estos países tenían sistemas segmentados muy similares al mexicano en Italia el sistema que instituyó Mussolini en España perdón en Italia el de Mussolini en España el de Franco en los años setentas estos sistemas fueron revolucionados en cuestión de un par de años en la medida en que respondieron a coyunturas que México hoy en día está viviendo México con un PIB per cápita del que tenían estos países entonces de tal suerte que lo podemos hacer financieramente México con una crisis económica muy importante que afecta a los hospitales a todas las instituciones de salud y que la tenían estos países y donde la reforma estuvo encaminada a solventar México con una crisis social y política como la tenían estos países en donde ya se hizo intolerable estos sistemas verticales quiero preguntarle a Julio Frenk cómo ve esta comisión en términos de la energía requerida para demostrar esa exigencia esa inmediatez y lograr reformas de gran calado con un efecto detonante muchas gracias muchísimas gracias Miguel Ángel Nora por favor gracias soy la doctora Leonor Martínez de Ciudad Juárez Chihuahua nada más voy a ser muy concreta al respecto como podemos ver ya fue muy expuesto las deficiencias que tenemos de salud el objetivo que tenemos ya se nos plantó también muy concretamente el que se ha ido para abajo el objetivo es alcanzar la cobertura universal de servicios ok cómo poderla hacer e empezar por supuesto en este momento en Chihuahua se dijo que íbamos a regresar ahora que empezó la gobernatura al a retomar el seguro popular la cosa no es tan fácil ¿por qué? porque el presupuesto ¿de dónde? si te vas del insabi se te quita todo entonces ¿cómo retomarlo? ¿cómo? no solamente es que la gente proponga que la gente no quiera sino ¿cómo hacerlo concretamente? también soy docente también creo que en las escuelas de medicina se puede empezar a trabajar con esos que son los alumnos de medicina en una verdadera salud ok mi pregunta concreta ¿cómo hacerlo realmente? ¿cómo llevar a efecto? ¿cómo trabajar? que era uno de sus puntos muchísimas gracias sí gracias Nora Fernando Cano adelante por favor un abrazo con todo afecto desde hace muchos años hemos trabajado juntos y te he seguido en tus publicaciones con diversos colaboradores son tres palabras la primera es dilación la segunda es letalidad y la tercera son vacunas dilación China a OMS OMS a los países no aprendemos COVID-19 COVID ya había tenido años anteriores una dilación de meses por ocultamiento de los orígenes del virus dilación en México absoluta más grave todavía letalidad resultado en primer lugar en letalidad general y en letalidad en el personal de salud eso es gravísimo enviaron al personal sin un recurso para contender con el problema pero lo más grave viene ahora está en proceso se llaman vacunas y resulta que hay un planteamiento así como que se dijo en las pruebas se dice no vacuno ni a mis nietos un absurdo un absurdo los niños están yendo con sus papás a vacunar a la frontera a Estados Unidos porque aquí no se está vacunando y resulta que el tema vacuna está en los tribunales en los tribunales un juez está diciendo vacúnese a este o vacúnese a este otro no es una política lo único que se hace es desnudar a un sistema de salud que si es cierto era perfectible Julio Fren nunca dijo que el seguro popular era terminal era una estación en vías de una cobertura universal y en vías de un proceso en donde participamos muchos muchos funcionarios de los institutos de salud de los hospitales generales y de la estructura de salud de todo el país y se ha mencionado a Beveridge Beveridge estaban en ese momento bombardeado Londres y se estaba construyendo la seguridad social aún en contra de Churchill el primer ministro en donde él creía que era un tiempo perdido lo que estaba haciendo Beveridge no podemos más la comisión especial como propuesta tuya Julio debe instalarse a la brevedad posible y debe instalarse a trabajar para adelante porque estos dos o tres próximos años no va a progresar nada muchas gracias doctor Cano doctora Nora muchas gracias adelante doctor Frank muchas gracias son excelentes comentarios creo que los ejemplos que propone Miguel Ángel González Bloch que además ha también publicado en nexos un artículo justamente argumentando lo que bien señala los ejemplos de España e Italia que muestran un camino cuando hay la voluntad política y la coyuntura para hacerlo de cambios acelerados donde es posible dar estos 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 pasos adelante y son ejemplos nuevamente en circunstancias bien bien difíciles como las que vivimos creo que hay que hay que analizarlos como como él lo ha hecho en sus escritos porque también nos dan esperanza no no se trata aquí de quedar paralizados por el tamaño de la tragedia creo que mi mensaje justamente era que ante ante este trauma colectivo lo que nos va a permitir elaborar ese trauma es poner manos a la obra hacer lo que dice la doctora Leonor Martínez es hacerlo empezar a moverse yo yo conozco el ejemplo de lo que está queriendo hacer la gobernadora en Chihuahua creo que es valiosísimo y muy valiente pero efectivamente esto tiene que ser un esfuerzo nacional porque porque es la única forma de lograr los recursos la masa de recursos necesarias para para regresar no al seguro popular yo 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 ese no es la propuesta la propuesta es dar el siguiente paso hacia lo que debía ser el seguro o fondo universal de salud pero eso requiere un esfuerzo y el cómo es justamente lo que es para lo que necesitamos esta comisión que se siente en un plazo perentorio a diseñar la estrategia y los elementos tácticos y los consensos políticos que creo que se pueden porque hay mucho más acuerdo en el qué de lo que pensamos hay un pequeño grupo de ideólogos que no quieren transigir y que además viendo el fracaso del modelo se cierran aún más a la crítica pero la gran mayoría de gente en todo el espectro político están de acuerdo en la gran dirección que debemos seguir que es lo que hemos discutido aquí de manera que creo que ahí hay elementos de posibilidad si creamos un proceso participativo como el que se propone con esta comisión y a Fernando Cano que efectivamente hemos sido compañeros de muchas batallas creo que si el tema de la dilación es serio hay todo un proceso ahora de no hablamos lo que hay que hacer a nivel internacional México debería tener una voz ahí no la tiene porque no tenemos la autoridad internacional para hablar cuando hemos manejado tan mal la pandemia pero hay que mejorar esta dilación en los reportes es verdaderamente imperdonable y no puede volver a suceder con una enfermedad que se transmite que se contagia de manera exponencial un retraso de dos o tres semanas en notificación se traduce en miles y miles de casos de manera que hoy se habla de un tratado en materia de salud de una nueva convención de salud global para crear sanciones e incentivos para que los países reporten oportunamente porque porque si no un país y no y no quiero ser muy claro esto es el gobierno chingo no nos trata de caer en la retórica que hemos visto en otros lugares contra un grupo de población es el gobierno que retrasó la notificación eso tiene que corregirse y creo que con los otros comentarios de Fernando totalmente de acuerdo hay que acelerar el paso de la vacunación hay que ya terminar con este absurdo de que no hay que ponerle vacunas a los niños y hay que asegurarnos que uno de esos salvos generacionales no sea la reducción en la en la cobertura de vacunas para otras causas de vacunación de nuestro país pues yo creo que como estas rondas de preguntas muestran hay mucho que podemos hacer es una situación seria hay que asumirla plenamente pero yo creo que con la voluntad y el tipo de proceso que muchos que sé que todos los que están presentes hoy en este seminario están siguiendo podemos darle a nuestro país una esperanza hacia futuro hay que empezar a dirigirnos no nada más a seguir pidiendo y demandando rendición de cuentas de quienes han sido responsables de este desastre que hemos vivido sino movilizándonos como sociedad para empezar a generar una propuesta concreta un camino para poder crear ese sistema de salud que sea la forma de procesar el trauma colectivo de la pandemia muchas gracias doctor un gran compromiso de parte de la sociedad que somos protagónicos en esta recuperación del trauma colectivo que bien menciona quisiera hacer algún algún comentario final pues no agradecerles nuevamente la invitación y los comentarios tan valiosos sé que mucha gente ya no dio tiempo de escuchar pero espero que me hagan llegar esos comentarios me dará muchísimo interés poderlos revisar y leer les agradezco muchísimo tanto la invitación como el alto nivel de participación y las excelentes ideas que han surgido aquí espero que sean la base muchas gracias Arturo Denise por haber abierto y creado este foro al contrario doctor muchísimas gracias también gracias a ustedes por su interés y antes de despedirnos Arturo por favor muchísimas gracias Julio magnífico como siempre yo creo que bueno son grandes reformas la más importante antes de las que plantea el doctor Frank es deshacernos de estos ineptos genocidas y como dicen muchos en el chat regresar al doctor Frank ya sea como secretario de salud o mejor aún como presidente muchísimas muchísimas gracias así es doctor no se nos vaya por favor lo vamos a despedir de una manera muy muy calurosa como aquí solemos hacer antes de que se nos vayan tenemos el lunes al doctor Jan Mayer que es el que está defendiendo al SIDE bueno es uno de los muchos que está defendiendo a nuestra institución académica y el martes tenemos a Lili Tellez y el jueves a Enrique de la Madrid aquí los esperamos si no están recibiendo invitaciones ya les dejé ahí los datos en el chat son todos ustedes bienvenidos y les agradecemos muchísimo ahora sí les voy a pedir si son tan amables de reactivar su micrófono y darle un fuerte aplauso a nuestro querido invitado de hoy que nos ha dado felicidades felicidades excelente felicidades gracias felicidades muchas gracias felicidades muchas gracias muchas gracias gracias felicit� pumping de la cárcel felicidades gracias gracias stoolco gracias gracias julio felicidades doctor julio felicidades 옳 gracias vuestra es universo gracias Julio Frenk, gracias. 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 Felicidades, doctor Julio. Felicidades, doctor. Felicidades, doctor. Muchas gracias desde Querétaro. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Nos vemos el lunes. Nos vemos lunes, martes y jueves de la semana que entra. Y bueno, si quieren seguir con información, nos vemos al rato a las 11 de la noche con Ricardo Rocha en Telefónica. Muchas gracias.